El día de hoy me he dado cuenta, me he percatado de que Sabritas nos está estafando a todos los mexicanos de Guadalajara. Estoy en una tiendita por Loma Bonita en Guadalajara, Jalisco, donde atiende a Jaén. La promocionante de todo. Me doy cuenta que esta papa, estas papas con 50 gramos, según Sabritas, que valen 11 pesos, no traen nada. La voy a pesar para que vean los gramos que nos están cobrando. Sabritas dice que trae 50 gramos, vamos a ver. ¿Sí se ve? Grábale ahí que se vea. Trae 20 gramos, no es justo Sabritas que estés poniendo que tu producto trae 50 gramos cuando en realidad trae 20. De verdad no es justo cuando en cambio, por ejemplo, Barcel dice que trae 46 gramos y si lo pesas trae 50. Obviamente esos 4 gramos son pues a lo mejor de aire o del empaque, entonces pues compren Barcel porque Sabritas de plano, de verdad son muy buenas tus papas y me encantan, pero no te pases de lanza, no es justo, de verdad no es justo que estés abusando y quitándonos más del 50% del producto de tus empaques. Aguas, te vamos a demandar. Compartan para que llegue a los dueños de Sabritas y no sé y de Barcel que me den un pinche bono o algo por ahí.